En esta segunda parte de cómo enviar dinero de Paypal hacia Wix para posteriormente transferirlo a nuestra cuenta bancaria en mi caso Ecuador ahora en este vídeo exclusivamente lo que vamos a realizar es registrar o vincular lo que es nuestra cuenta bancaria de Ecuador con lo que es Guay para ello nos vamos a ir a destinatarios y posteriormente a esto vamos a dar clic en añade tu cuenta bancaria nuestra moneda en mi caso es el dólar y vamos a dar clic en switch, el código switch bien aquí nos dice que necesitamos una red switch esto significa que su transferencia costará 2.90 más y puede demorar entre 2 a 5 días más otros bancos involucrados también podrían comprar comisiones bueno, muy importante verificar que el nombre sea tal cual al titular de nuestra cuenta bancaria ahora bien nos solicita el código switch o big vamos a escribir en google el código switch código switch en mi caso voy a utilizar lo que es el banco pichincha esto debido a que la comisión es un poco más baja que la de Guayaquil si bien es cierto a un inicio mencioné que lo iba a realizar por medio del banco de Guayaquil pero por motivo de que supe manifestar anteriormente ya no lo voy a realizar bien vamos a este primer enlace bueno se los estaré compartiendo y vamos a buscar el código switch o big muy bien el código switch del banco del pichincha es el siguiente estas 3x es únicamente para que el banco interprete la agencia más cercana pero de forma general podemos utilizar solo que es del pichincha hasta la Q vamos a copiarlo y lo pegamos y bien aquí vamos a ingresar el número de cuenta muy importante verificar que estén los datos correctamente pueden leerlo una y otra vez hasta constatar que esté correcto finalmente le damos clic en confirmar destinatario ha sido añadido bien en el caso del banco de Guayaquil vamos a ver cuál es el código switch bien sería este de aquí hasta aquí hasta la G estos 3x no nos interesa correcto y bien esto vendría a ser todo en cuanto a esta segunda parte del vídeo aquí hemos visto hagamos un breve recorrido hemos asociado lo que es nuestra cuenta bancaria de aquí del ecuador con wits en el próximo vídeo espero ya tener disponible lo más pronto posible el saldo de paypal ya aquí en wits finalmente ya luego de haber transcurrido 18 horas aproximadamente es decir envié este monto el día miércoles el día de ayer aproximadamente a las 10 y media am y me ha llegado este correo a las 6 y 35 de la mañana del día jueves donde ya me confirman que he recibido los 220 que he enviado desde paypal hacia la cuenta de wits bien vamos a anotarlo por aquí desde paypal a wits en un lapso de 18 horas tengan en consideración que lo envié entre semana es decir el día miércoles esto puede tomar un poco más de tiempo dependiendo de el día que envíen me supongo que si envían valga la redundancia el día viernes puede haberse reflejado el día lunes y aquí tengo detalles de la transferencia los 220 muy bien y finalmente ahora ya en el próximo vídeo haremos el respectivo envío o la respectiva transferencia desde wits hacia nuestra cuenta bancaria en ecuador que en este caso estoy utilizando o voy a utilizar mejor dicho una cuenta del banco pichincha y por cierto vamos a anotar por aquí las comisiones que en este caso desde paypal hasta wits al ser de dólar a dólar no hay ningún tipo de comisión así que pongámosle un cero y bueno en el próximo vídeo ya haremos la transferencia de nuestro dinero al ecuador ¡Gracias por ver!